Han descubierto el propósito de sus vidas no saben para qué están aquí y en algunos de los casos con años en la iglesia y todavía no han descubierto su propósito Porque el estar en la iglesia no es estar en Cristo lo que revela el propósito no es estar en la iglesia es estar en Cristo que es la luz del mundo Cuando estás en Cristo y Cristo en ti el propósito te es revelado y a todos aquellos que están confundidos desubicados de asignación vine a declarar en el nombre de Jesucristo Sea la luz sobre tu vida sea la luz sobre tu entendimiento sea la luz ahora bendiga a Dios bendiga a Dios bendiga a Dios bendiga a Dios Que es la luz la luz se define como energía que hace visible todo lo que nos rodea Por eso es importante que el poder de la luz se suelte sobre ti Porque cuando el poder de la luz se suelta sobre ti y se desata sobre ti abre tus ojos y ahí tú comienzas a ver no según lo que tú estás viviendo en el momento Si no según lo que Dios está sacando de lo que tú estás viviendo cuando el poder de la luz se desata sobre ti te atreves a ver en ti lo que otros no ven Cuando el poder de la luz se suelta sobre ti tú te das cuenta de la gloria que te rodea Tú te das cuenta y escúcheme lo que les decía ahorita de que cuando uno va a una nación y dice que es de San Pedro de Macorís La gente dice que es lo que Dios tiene con esa ciudad hay una gloria fuerte en esa ciudad y me comienzan a preguntar Y fulano de donde es y Harrián de donde es de San Pedro me comienza a preguntar y calpiadosa de donde es de San Pedro y tú de donde eres de San Pedro y fulano de San Pedro Dicen que Dios se tiene con esa ciudad lo lamentable del asunto es que hay gente que todavía no se han dado cuenta de la gloria que los está rodeando Hay gente que se quiere mudar de la ciudad porque no se han dado cuenta que están rodeados de gloria y que en cualquier momento la gloria de Dios viene sobre ti Y va a alterar y traer cambios significativos a tu vida a su nombre gloria Si todavía no has visto ni te has dado cuenta de lo que Dios está haciendo aquí Yo vengo a declarar que sea la luz sobre ti para que tus ojos se abran para que no repitas lo que el sistema está diciendo No importa lo que diga el sistema nosotros estamos declarando la gloria de Dios tal vez usted diga aquí hay mucha gente que hace mucho están declarando gloria y avivamiento Están diciendo Loida siempre habla de avivamiento fulano siempre habla de avivamiento y nosotros no vemos nada es que tú necesitas la luz Si estás en tinieblas no podrás ver ni percibir lo que Dios está haciendo y por eso el poder de la luz se desata sobre tus tinieblas para que te des cuenta que la mano de Dios ya está sobre esta ciudad Sea la luz Sea la luz que se haga visible lo que te rodea que se haga visible la gloria que te rodea hay más gloria que adversidad Eso le pasó al criado de Eliseo el criado de Eliseo no podía ver lo que estaba sucediendo estaba atemorizado por el ejército que había visto que estaba viendo con sus ojos naturales Pero el profeta dijo Señor abrele los ojos Señor que sea la luz sobre los ojos de este criado para que él vea que más que ese ejército hay un ejército superior que está con nosotros Y que ese ejército no nos podrá tocar y no nos podrá dañar vine a decirle a alguien hoy no importa lo que tú veas el diablo no podrá tocarte el diablo no podrá dañarte Porque si Dios te llamó Él te garantiza dos cosas Él te garantiza provisión Él te garantiza protección Él te garantiza proveerte cuando todo se termine Cuando la gente en quien tú confiaba te dé la espalda si Él te llamó la provisión llegará en el momento oportuno Y si Él te llamó habrá también protección protegerá tus emociones guardará tu vida cuando tú caigas en debilidad su mano intervendrá para que no peques y dañes el propósito a su nombre Sea la luz Dígale a alguien cerca de usted sea la luz sobre ti Sea la luz sobre ti porque yo quiero que veas la gloria que estoy viento Yo quiero que percibas lo que yo estoy percibiendo Yo quiero que tú puedas percibir lo que yo estoy oliendo en el mundo espiritual Sea la luz sobre ti ¿Qué es la tiniebla? Algunos dicen que la tiniebla es la ausencia de la luz Una de las definiciones de tiniebla es falta o escasez de luz para percibir las cosas Lo voy a repetir tiniebla es falta o escasez de luz para percibir las cosas Analizando esto por eso me doy cuenta porque mucha gente continuamente tienen un lenguaje de derrota Tienen un lenguaje de fracaso tienen un lenguaje de que me estoy muriendo Tienen un lenguaje de que ay a mí si me va mal yo creo que no voy a llegar a los 30 años porque hay tinieblas en sus vidas y no pueden percibir las cosas grandes que Dios está a punto de hacer sobre sus vidas Te vine a decir que Dios está a punto de hacer cosas grandes sobre tu vida A su nombre gloria Esto quiere decir Escucha bien esto no se distraiga Para que Satanás no le robe ni un fragmento De lo que el eterno está depositando en tu espíritu Esto quiere decir que cuando hay tinieblas O oscuridad en ti o delante de ti o delante de ti No puedes conectar con tu propósito Cuando hay tinieblas Cuando hay áreas en tinieblas O cuando hay tinieblas delante de ti No puedes conectar con tu propósito No alcanzas tu mayor potencial No logras desarrollarte en tu máxima o en la máxima expresión de tu asignación Tú tomas todos los talleres de igles crecimiento y la iglesia no crece Porque hay tinieblas delante no en ti sino delante de ti Porque hay tinieblas que separan entre uno y la visión Entre uno y el proyecto Que hace que uno trabaje con fatiga y ver pocos resultados Cuando hay tinieblas las cosas se dificultan Las conexiones de bendición se van Los contactos de bendición lo pierdes No puedes entender las cosas del reino o las cosas del espíritu Aunque te lo expliquen de diferentes maneras Cuando hay tinieblas delante de ti Pero en esta noche el Señor me envió como profeta A declarar y a remover Toda tiniebla que se haya puesto Delante de ti Toda tiniebla que está Entre tu persona y el propósito Entre tu persona y la asignación Entre tu persona y tu iglesia Entre lo que te propones y lo que Dios ha dicho de ti Toda tiniebla que se ha puesto y que se ha parado Y que ha servido de interferencia en esta noche será removida En esta noche será removida Yo sé que hay personas que están entendiendo lo que el cielo está diciendo Porque hay gente que tienen muchos años intentando hacer cosas y lograr cosas y no pueden A veces sienten que están cerca pero como de repente lo que sentían que estaban cerca se pone inalcanzable Como que se aleja es que hay tinieblas que están impidiendo que tú conectes con lo que Dios ha dicho Pero en esta noche toda tiniebla es removida de los hijos de Dios Bendiga a Dios Bendiga a Dios Para que las tinieblas se quiten de delante de ti Aleluya Sigo con los que están dispuestos a dar una milla extra Y vengo a declarar en este momento Sea la luz sobre los enfermos No importa la enfermedad y el diagnóstico que el médico te haya dado Yo vine a declarar que sea la luz sobre tu vida hoy Y hay una mujer que tiene un diagnóstico Mayeshale, leprantale, amantolo De este lunes Esta es la noche de tu milagro Hoy Dios va a regover esa tiniebla que ha tocado tu cuerpo Sea la luz sobre los perdidos que están en este lugar Estoy diciendo sea la luz sobre las almas perdidas que están en este lugar Toda tiniebla que te ha tenido cautivo y atado por tiempos y años En el nombre de Cristo sea la luz Sea la luz donde hay tinieblas Donde hay brujería Donde hay hechicería Sea la luz en el nombre de Jesús Pastores vine a declararse a la luz sobre sus iglesias Que todo lo que ha impedido crecimiento acelerado Como la boca de Dios lo ha dicho para esta ciudad Es quitado y removido en el nombre de Jesús de Nazaret Todo lo que ha impedido que des los pasos acelerados Y agigantados como el cielo ha dicho sea movido Y sea la luz Dígame Sea la luz sobre tu ministerio Sea la luz sobre los profetas que están en este lugar Sea la luz sobre los evangelistas que están en este lugar Aquellos que han dicho Señor si yo he ayunado Señor si he orado mucho He hecho el instituto bíblico Y voy a predicar yo siento que tú me usas Y como que no avanzo ministerialmente Vengo a declararse a la luz sobre los ministerios Prepárate para las próximas invitaciones Porque viene una gracia sobrenatural sobre ti Que va a exceder lo que tú sabes Y tu capacidad Y el mismo Dios que te llamó Te va a soltar como lanza a las naciones Sea la luz sobre tu ministerio Alguien bendiga a Dios yo siento a Dios aquí Sea la luz sobre tus proyectos Todo proyecto detenido por años Empresas quebradas Yo vengo a declarar sea la luz Sea la luz sobre tu profesión Sea la luz sobre tu carrera Tú que has dejado la universidad Tus estudios varias veces Yo declaro que a partir de hoy Te conectas y no vuelves a desconectarte Declaro sea la luz Y toda oscuridad ancestral y generacional Que ha estado impidiendo tu avance Ay Dios Que ha estado impidiendo tu avance Sea la luz Sea la luz Sea la luz sobre tus contactos Aquellos contactos que Dios te dio Y que se fueron Tú no sabes que tú lo hiciste Que tú le hiciste Y tú te has preguntado ¿Por qué fulano no me contesta? ¿Por qué ya fulano no me llama? Si antes todos los días me llamaba Aunque sea para saludarme Alguna tiniebla se interpuso Entre tu persona y ese contacto Y yo vengo a declarar Sea la luz Sea la luz Se va la tiniebla Y ese contacto se vuelve a conectar contigo En el nombre de Jesús Alguien dice amén Todo contacto de bendición que se perdió Todo contacto de gloria que se perdió Todo contacto del reino que se perdió Ordeno en el nombre de Jesús Que vuelvan esos contactos Que vuelvan a abrirse esas puertas Alguien dígame Yo siento gloria aquí Sea la luz Sea la luz sobre esta ciudad No, no Yo debería de escuchar un amén más grande Sea la luz sobre esta ciudad San Pedro de Macorís Sea la luz sobre San Pedro No importa lo que usted vea O escuche Estamos declarando Sea la luz Sobre San Pedro Y sé que en algún momento De la historia De esta ciudad Se convertirá Se convertirá En una sede O un pedazo de Almolonga Aquella ciudad en Guatemala Que la gloria de Dios Cayó tan fuerte Que los frutos de esta ciudad Se exportan a diferentes naciones Algo extraordinario Los centros de Bebentina Cerraron Porque la gloria de Jehová llegó Aleluya Sea la luz sobre la ciudad Cuando usted pase sobre un barrio O en un barrio Y usted ve cosas extrañas Diferente a lo que Dios ha dicho Solo diga sea la luz Sobre este barrio Solo diga sea la luz Eso es suficiente Porque la luz Que en el principio Disipó las tinieblas Esa misma luz Está disponible Para los hijos de Dios Para desatarlo Sobre tu vida Y para desatarlo Donde tú entiendas Que es necesario Desatarlo Sea la luz Sobre San Pedro No yo no estoy oyendo Sea la luz Sobre San Pedro Y posiblemente En esta noche Hayan personas De diferentes ciudades Del país Aquí Y si usted es alguien Que está viviendo En San Pedro Pero que no nació aquí Dios lo trajo aquí Ahora mismo Diga sea la luz Y declare el nombre De la ciudad Donde usted nació Vamos Declárelo Dilo Sea la luz Sea la luz Sea la luz Sobre tu ciudad Sea la luz Sobre San Pedro Sea la luz Sea la luz Sobre esta ciudad Y que Dios Y que Dios Nos dé Políticos Sabios Políticos Temerosos De él Gobernantes Temerosos De él En esta ciudad Que aquellos gobernantes Que son amantes De la brujería Y la hechicería Que el Señor Lo deje fuera De la ciudad Y que el Señor Levante Hombres idóneos Y mujeres Con capacidades Para guiar El destino De esta ciudad Para aportar Para aportar A la gloria Que viene Sea la luz Que los profetas De la ciudad Sean certeros En su palabra Certeros En lo que dicen Alguien bendiga a Dios Quiero declarar Que sea la luz Sobre la República Dominicana No diga amén Sea la luz Sobre la República Dominicana Para que la ira De Dios No nos alcance Sino que su misericordia Nos alcance Porque digo esto Porque nuestros gobernantes A nivel nacional Han provocado La ira De Dios Y usted Lo sabe Porque usted Ve la noticia Alguien bendiga a Dios Porque necesitamos Decirle Señor Sea la luz Y que tu ira No nos alcance Que tu ira No nos alcance Sino tu misericordia Es probable Que el 80% De nuestros gobernantes A nivel nacional Sean amantes A la brujería Y a la hechicería Aunque en tiempos De elecciones Visiten iglesias Usted sabe Que muchos de ellos Son injustos Son saqueadores Profesionales Son depredadores Sexuales Y mucho más Y eso provoca La ira de Dios Y el Señor Me habló algo Acerca de los gobernantes De la nación Y el Señor Me dijo Dile O diles Que aunque ellos Vivan En casas Blindadas Si se podría usar El termo En residenciales De difícil E imposible acceso Aunque anden En vehículos Blindados No escaparán De la ira Y de la revancha De Jehová No pagará Justos Por pecadores Jehová Sabe Quién Es Quién Aunque en tiempo De elecciones En los púlpitos Digan bendiciones Dios Dios sabe Dios sabe Quién es Quién Y Dios Sabe Lo que hay Detrás De la cortina Y nadie Se va A burlar De Dios El Señor El Señor me dijo Diles Que no se quedarán Con los recursos De gente honesta De gente humilde Pobres Pobres Trabajadoras Que me claman Por justicia Dile que lo que ellos Se han robado Y han saqueado Lo pagarán Yendo a Cuba A Japón A Estados Unidos Buscando salud Lo gastarán Y no lo encontrarán Y el Señor Me dijo Algunos Morirán De accidentes Aéreos Tragedia Para todos Los que Pretenden Burlarse De Dios Hay un pueblo En República Dominicana Que ama A Dios Demasiado Que cree En Dios Demasiado Y que está Orando Para que Dios Haga algo Y visite La nación Y prospere La nación Dios sacará Tu recurso Del bolsillo De quienes Lo tienen Y lo va a soltar Para el bien De la nación Alguien bendiga Dios Esto no es Para la gente Seria Que usted Conoce Eso es Para aquellos Que creen Que las Universidades Y Las especialidades Que han hecho En asuntos O en gestiones Políticas Los hacen Más sabios Que Dios Como les dije Ahorita Como hay personas De diferentes ciudades De aquí Yo quiero que usted Declare conmigo Sea la luz Sobre la república Dominicana Sea la luz Sobre la república Dominicana Sea la luz Sobre cada rincón De esta nación Que las personas Que las personas Malintencionadas Con este país Que aunque Gasten Todo lo que Gasten Que Jehová No lo deje pasar Que aunque paguen Todos los que paguen Para llegar a posiciones Políticas Que Jehová Los confunda No lo deje pasar Diga algo En este momento Vamos a declarar Sea la luz Sobre nosotros mismos Cierre sus ojos Donde usted se encuentra Y yo sé que hay cosas Que usted ha estado haciendo Y usted ha sentido Como que hay fuerza Resistencia Usted va a declararse A la luz Si usted siente Que en su carrera Usted no ha podido Tener éxito Usted va a declararse A la luz Sobre mi carrera Si usted ha sentido Que en el ministerio No ha tenido éxito Usted va a declararse A la luz Sobre mi ministerio Sobre cada área De su vida Donde usted ha sentido Como que hay una tiniebla Que está haciendo interferencia Usted va a declararse Sea la luz Vamos cierre sus ojos Y vamos a declarar Con toda nuestra fuerza Con toda tu fuerza Vamos declara Declara Sea la luz Vamos Declara Sea la luz Declara Sea la luz Sea la luz Sea la luz En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos declare Sea la luz En tu iglesia En tu ministerio En tu negocio En tu entendimiento Hay gente Que no puede entender La cosa del espíritu Como que no le entra Diga sea la luz Sobre mi entendimiento Y como profeta El eterno Me envió En esta noche A aperturar Esta cruzada Para declarar Que sea la luz Sobre tu casa Sea la luz Sea la luz Sobre tu vida Sea la luz Sobre tu ministerio Sea la luz Sobre tu familia Sea la luz Sea la luz Sea la luz Gracias.